Después de negarlo en muchas ocasiones, Oscar de la Hoya dice que siempre sí, que sí quiere regresar a boxear, pero que lo va a hacer contra los mejores del mundo, que lo va a hacer contra los que estén mejor rankeado, que no le interesa el dinero, que no le interesan los reflectores, pero quiere sentir otra vez la competencia de enfrentar a los mejores del mundo. Dice que puede ser contra un Floyd Mayweather, que Mayweather lo retó y dijo que no le interesaba. Ahora dice Oscar de la Hoya que está a un 50-50 de regresar, este boxeador que pasó por problemas de alcoholismo, de drogas, cómo olvidar aquellas imágenes lamentables, bueno, no las queremos recordar. Y aquí también la cuestión es por qué no enfrentar a un Juan Manuel Márquez, que está más o menos de la edad, que pueden dar el mismo peso, entonces, ¿qué va a pasar con Oscar de la Hoya? Y también Juan Manuel Márquez vende y bastante, porque a todos les gusta el dinero, ni modo que no sea por dinero, que es por la cuestión de regresar y eso, pues eso que se lo digan a cualquiera. Oscar de la Hoya, esperemos verte pronto en los mejores escenarios de boxeo, pero también en una gran pelea y no en un fraude. ¡Gracias!